ahora sí chicos hola mis buenos días buenos días a todos buenos días buenos días muy bien chicos vamos a comenzar nuestra oración del día de hoy miércoles veinte de enero del dos mil veintiuno ¿verdad? esperemos un ratito ahí estamos en el mes mes de santa maría madre de dios mi día comienza con la bendición del padre del hijo del espíritu santo amén oración de la mañana querido dios gracias te damos por un soplo más de vida que nos has dado gloria y honra danos a ti en este precioso día bendice la vida de nuestras familias y amigos el día de hoy ofreceremos nuestra oración por la siguiente intención para que en este nuevo año todas las personas hagamos reducir lo mejor de cada uno para fomentar la justicia la paz y la solidaridad para que dios para que dios ilumine a los científicos y los gobernantes de las naciones para combatir eficazmente la pandemia que sufre la humanidad para que dios bendiga a todos quienes formamos parte de la unidad educativo y nos bendiga siempre con salud y trabajo de felicidad el día de hoy vamos a compartir el tema número 16 y su título es el perdón a todos nos han ofendido todos hemos llegado a sentir ese dolor que produce la ofensa del otro y que muchas ocasiones esto ha generado errores en nuestro corazón aunque es natural sentir este dolor ante el sufrimiento que se nos causa las razones por las que las personas pueden sembrar el terrible mal del odio en su corazón son múltiples las altas expectativas que tenemos de las demás personas el orgullo que nos llega y no tolera que se nos trate así existen personas con temperamentos excesivamente impresionables impresionables que hacen que actitudes de otros que para algunos apenas generarían un pequeño disgusto para esto siembras un odio profundo simpatizas y empatías humanas que generan una inexplicable adversión hacia ciertas personas adversión que de no ser rechazada puede terminar sembrando un resentimiento de todo lo irracional el odio es algo terrible quien odia pierde la gracia de Dios haciéndose semejante a Satanás padre del hijo es como quien se toma un veneno esperando que se muera la persona a la que odia es el que odia el que se envenena el que odia es semejante a una persona que toma un carbón encendido en la mano esperando que se queme el otro el rencor es propio de almas pequeñas limitadas de corazones estrechos y mezquinos personas que no han conocido el verdadero amor lo curioso que quien odia siga dando poder al otro para hacerle daño el perdón en cambio es sanador perdonar es tomar la decisión de desprendernos del pasado para sanar el presente el perdón es un perfecto don un super don pero un don pues un don es tanto más perfecto cuando menos lo merezca quien lo recibe si una persona trabaja todo un mes y a cambio de este trabajo recibe una remuneración decimos que esta persona recibió lo que merecía aquí no hay ningún don ningún regalo solo recibe el producto de su esfuerzo pero si tenemos a otro que no trabaja en todo el mes y no obstante también recibe la remuneración entonces aquí tenemos un don un regalo que se da a quien no lo merece algo que no merece de la justicia por favor alguien cierre el audio que tiene encendido que en este caso exigiría no dar nada a quien nada ha hecho sino de la grandeza del corazón de quien da niveles de perdón existen tres niveles diversos de perdón sanar el sentimiento del rencor que se pueda tener hacia Dios es evidente que Dios no nos ha hecho nada malo pues él solo procede bondad y amor para sus criaturas ama a todos los seres y nada de lo que hiciste aborreces pues si algo odiases no hubieses creado sin embargo en muchas ocasiones se ha sembrado en algunas un sentimiento de rencor contra Dios haciéndole culpable de los acontecimientos dolorosos de la vida frases como por favor cierren audio porque Dios porque Dios permitió que sucediera esto porque en aquel accidente aquella enfermedad porque a nosotros si somos tan buenos el perdonar al prójimo ya hemos dicho que debemos perdonar para que Dios nos perdone pero esto no siempre es fácil y requerimos de su gracia sin embargo hay personas consideraciones que ayudan mucho al momento de perdonar a alguien que nos ha hecho daño excusar las faltas del otro no es justificar somos víctimas de víctimas orar por los que nos han hecho daño revivir el momento pero con Jesús el santo no odia ofrece perdonar y reconciliarse perdonarse a sí mismo pues bien chicos aquí un pequeño mensaje Dios mío perdona mis pecados y ayúdame a salir adelante ahora juntamos nuestra manito y juntos vamos a decir la oración que Dios Padre nos dejó y nos enseñó Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén de esta misma forma vamos a darle gracias por este día a nuestra madre santísima diciendo el ave María Dios te salve María llena eres de gracias el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén sagrada María sagrada María vuestro esclavo soy con vuestra licencia pasar este día voy no permitas madre mía por tu inmaculada concepción que caiga en pecado mortal y muera sin confesión vos como mi buena madre dame tu santa bendición que la reciba en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén gracias por haber realizado con mucho amor la oración del día de hoy ahora sí chicos vamos a continuar con nuestra lista presten atención a la lista chicos a ver Jeremy 8 cierre audio ya le desactivo muy bien Paula Alay presente Diego Anastasio presente mis Anastasio claro barabona claro barabona con la asistencia en la asistencia el último próximo que le dieron su curso tendrá más antes presente mis Anastasio y Alexa Bernal presente mis por favor Diego cierre audio y Alexa Bernal presente mis Raúl Calle Anaí Cano Ana presente mí Justin Cárdenas austin erazo present mes erazo rubé españa ángel espinoza presente mí ángel jiménez jiménez tamiz jiménez Alexander molina present t Fest molina jeremia ochoa 에도 Cristel Parra Presente Miss Cristel Parra Nelly Ramírez Presente Miss Nelly Ramírez Violeta Rodríguez Emilia Rodríguez Presente Miss Emilia Rodríguez Jane Sánchez Presente Miss Jan Sánchez Encienda cámara por favor Emilio Soledispa Presente Miss Soledispa John Taylor Presente Miss John Taylor Ángel Vera Presente Miss Jan Medina Adrián Villasís Muy bien chicos El día de hoy vamos a ver Proyecto Escolar ¿Verdad? Todos tienen las diapositivas del proyecto Audio Presente Miss Jan Sánchez Listo Deppi 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 Ahí está, chicos. ¿Sí logran ver mi pantalla? Sí, me está. Muy bien, gracias. El tema de hoy es los títeres. Qué destreza explorar e identificar la energía, sus formas y fuentes de naturaleza, compararlas y explicarlas su importancia para la vida, para el movimiento de los cuerpos. Tenemos la orden del día. Y aquí está. Títeres o títere. Es un amplio sentido. Puede referirse a cualquier objeto que cumpla estos requisitos, que sea movido con un objetivo dramático o una función dramática. Es decir, todo títere debe aspirar a convertirse en un personaje dentro de una trama o una función dramática. ¿Qué son títeres, chicos? Un títere es un muñeco que se mueve mediante hilos u otro procedimiento. Puede estar fabricado con trapo, madera, cualquier otro material, y permitir presentar obras de teatro en general dirigidas al público infantil. ¿Cuáles son los tipos de títeres? Tenemos el títere de guante. Aquí podemos observar. Se mueve solo con la mano. Se pone dentro del cuerpo del títere a modo de guante. Y el movimiento nace de la muñeca y de los dedos. Si logran ver aquí. Títere de dedos. Aquí. Es la mínima expresión de títeres de guante. Son unas miniaturas, chicos, que las podemos hacer con foaming o con telita. Y le damos movimiento a cada dedito de nuestra mano. El títere de varilla, que más o menos está aquí. ¿Se han visto esos títeres? Que los mueven por medio de hilos. Chicos. Sí, mix. Y el títere de mesa. El títere de mesa es el que siempre pasa. Sentadito, ¿verdad? Y pues aquí tenemos nuestra divertida actividades en clase. Dice, realiza un títere de mano. Materiales. Una media. Lana. Ojos movibles. Apliques decorativos. Cartón. Botones. Silicón. Y tijera. Y el taller es subir la evidencia a la actividad en clase. Antes de comenzar, no, por ahí veo que ya ya unos han comenzado, unos ya lo han realizado. Qué bien. Voy a compartirles un video. Miren a mí. De cómo se hace. Alguien me dijo algo, pero no lo escuché. Se lo escuchó intercortado. Ahora sí veamos el video, chicos. Hola a todos. El día de hoy les enseñaré cómo realizar. Con una media. En pantalla podrás observar los materiales que vamos a usar. Lo primero que debes hacer es dibujar. Ay, chicos, no sé qué pasa. ¿Por qué se queda en blanco? Vamos a dejarlo. Los círculos en la cartulina. Y apagamos las cámaras. No, nadie apague cámara. Y esperaremos a que se quede bien. Cuando ya esté totalmente seco, le damos la vuelta a la media. Y en la abertura que ahora tenemos, pegamos el otro círculo igualmente doblado a la mitad. Con esto ya tendremos la boca de nuestro títere. Recuerda esperar. A que seque muy bien. Para los ojos de nuestro títere, debes cortar una bola de copor a la mitad. Luego corta una pequeña parte del borde en cada una para que sea más sencillo pegarlas juntas. Hace exactamente lo mismo en la parte en la cual irán los ojos. Recuerda tener mucho cuidado. Si es posible, pide la ayuda a un adulto. Cuando los ojos de nuestro títere estén totalmente secos, los pegaremos en la parte superior de la media. Sumado a esto, pegaremos también tiras de lana para el cabello. Más o menos este será el resultado de nuestro trabajo. Espero les haya gustado. Un saludo y hasta la próxima. Más o menos este será el resultado de nuestro títere. En pantalla podrás observar los materiales que vamos a usar. Lo primero que debes hacer es dibujar dos círculos en la cartulina o el foamy, como tú lo prefieras. Luego recórtalos con mucho cuidado. Uno de ellos lo pegaremos doblado a la mitad por el revés de la media y esperaremos a que seque bien. Cuando ya esté totalmente seco, le damos la vuelta a la media y en la abertura que ahora tenemos, pegamos el otro círculo igualmente doblado a la mitad. Con esto ya tendremos la boca de nuestro títere. Recuerda esperar a que seque muy bien. Para los ojos de nuestro títere, debes cortar una bola de icopora a la mitad. Luego corta una pequeña parte del borde en cada una para que sea más sencillo pegarlas juntas. Haz exactamente lo mismo en la parte en la cual irán los ojos. Recuerda tener mucho cuidado. Si es posible, pide la ayuda a un adulto. Cuando los ojos de nuestro títere estén totalmente secos, los pegaremos en la parte superior de la media. Sumado a esto, pegaremos también tiras de lana para el cabello. Más o menos este será el resultado de nuestro trabajo. Espero les haya gustado. Un saludo y hasta la próxima. Más o menos este será el resultado de nuestro títere. Más o menos este será el resultado de nuestro títere. Gracias, amor. Ah, les estaba diciendo que en el parcial de este quimestre les recuerdo que nosotros habíamos trabajado un teatrín, ¿verdad, chicos? ¿Verdad que trabajamos un teatrín? Sí, Liz. Sí, Liz. Sí, verdad. Hoy en día vamos a hacer el teatrín. Quiero ver que todos tengan su media, sus botones, sus materiales. No es necesidad de hacer el mismo teatrín que les he compartido en la pantalla, ¿verdad? Podemos diseñarlo, ya saben, a nuestro curso, a nuestro modelo. Podemos hacer variedad de teatrín.